A cada momento solo pienso en ti De noche y de día, esto es obsesión Que me tiene loco, solo por tu amor Que me tiene loco, solo por tu amor Es una pasión que me tiene alborotado Con un nuevo amor, como nunca había soñado Que me haces sentir lleno de felicidad Anhelo tus besos, te quiero tus caricias Sentí los latidos de tu corazón Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así A cada momento solo pienso en ti De noche y de día, esto es obsesión Que me tiene loco, solo por tu amor Que me tiene loco, solo por tu amor Es una pasión que me tiene alborotado Con un nuevo amor, como nunca había soñado Que me haces sentir lleno de felicidad Anhelo tus besos, quiero tus caricias Sentí los latidos de tu corazón Que me haces sentir lleno de felicidad Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me tiene así Que me has hecho vida, que me has hecho vida, que me has hecho vida, que me tiene así